Aquí tienes a alguien de mi edad fumando, tosiendo y echando toda esta mierda. Pero en mí es natural. Para mí es algo natural. Porque hace tanto tiempo que fumo, que lo es. Para mí ya no significa nada. Crece en ti, ¿no? La adicción crece en ti. Nadie quiere ser adicto, pero fumar crea adicción. La gente piensa, oh no, mírale, solo es un niño. Y luego dirán, sí, imagínate cómo serán sus padres. Ellos apenas me ven. Gente extraordinaria. Tengo nueve años y fumo. Estamos en Little Hulton, cerca de Salford, donde viven los Parker. Pam, la madre, y su hijo de 13 años, Joel. Joel, buenos días. Hola, ¿qué pasa? ¿Tengo monos en la cara? Pam ha criado sola a su hijo desde que tenía ocho años. ¿A qué hora te acostaste anoche, Joel? No era muy tarde. Joel, debían ser las doce y media o la una. Seguro que no, no creo. Tú eres muy listo, ¿no? Ya sabes que no lo haría. ¿Qué ocurrió anoche, Pam? Tuve que salir a buscarlo a las doce y media. Estaba decidido a quedarse fuera. ¿Por qué se lo cuentas a todo el mundo? ¿Podrías no contárselo? No se lo digas, mamá. Joel empezó a fumar con nueve años. Cuando lo conocí, fumaba unos 15 cigarrillos al día. Quería averiguar cómo se convirtió en adicto a la nicotina y si estaban haciendo algo para ayudarle. Pasé seis meses con los Parker para averiguarlo. ¿Es el primero? Sí. ¿Es lo primero que sueles hacer por la mañana? Puedo esperar un poco. Puedo esperarme una hora o así. ¿Qué sientes con el primer cigarrillo del día? En realidad, nada. Calma la ansiedad. La nicotina no me hace ningún efecto. No siento nada, excepto que me calma. Te sientes bien después de fumarte un cigarrillo cuando lo necesitas. Te sientes aliviado. Como cuando tienes sed y necesitas beber algo y no tienes nada. Pero cuando bebes, te sientes aliviado, ¿no? Y mejor de lo que estabas. La madre de Joel alega que quería que lo dejara, pero a diferencia de otros jóvenes, a él le estaba permitido fumar en casa. Yo no quiero que fumes. Por varias razones. Por muchas razones. De salud, económicas. Es demasiado joven. Simplemente no quiero que fume. Ya sé lo que debe pensar la gente de mí si creen que no he intentado que lo deje. Nos presentaron a Joel el verano de 2006, cuando tenía 12 años. Grábame por el lado bueno, Joel. Sí. Helen Nelson, una asistente social que trabaja con gente joven, nos lo recomendó. Te gustaría dejarlo, ¿no? Dijiste que querías. Para ser sincero, me gustaría, pero no. De hecho, voy a ser sincero contigo. Ahora no quiero. Quiero y no quiero, ¿me comprendes? Quiero dejarlo, pero no quiero. Helen estaba segura de que podría convencer a Joel para dejarlo. Organizó una sesión para dejar de fumar, con la intención de que probara los parches de nicotina. Vale. Si fumas 10 cigarrillos al día, son 3 euros con 15 céntimos. 22 euros a la semana. Más de 1.100 euros al año. Deberías verlo. Alguien que fuma 20 cigarrillos diarios ingiere 500 miligramos de alquitrán al día. ¿Qué tal cuando sales y te pones a correr o juegas al fútbol? No lo hago. ¿Te quedas sin aliento? No lo hace. Tiene que correr. ¿Y si vas a la tienda de la esquina? Sí, me quedo sin aliento. Bien, Joel. ¿De dónde sacas los cigarrillos? ¿Los compras tú? No, seguramente se los da a uno de los mayores. Los mayores, sí. Sí, los compro yo. ¡Oh, parches! Venga, siéntate. Como parte de la estrategia del gobierno para dejar de fumar, ahora se pueden prescribir parches de nicotina desde los 12 años. Quizá este es el que te irá mejor. Seguramente te calmará el ansia cuando te levantes por la mañana. ¿Ya está? Sí. Pero tienes que dejártelo puesto. Sí, seguramente se me olvidará. Llévate la caja. ¿Por qué? Dame un par. ¿Para qué quiero el paquete? Bueno, si fumas cuando lleves el parche te vas a encontrar mal, porque vas a ingerir demasiada nicotina. Mi cuerpo ya es todo nicotina. Voy a fumarme un cigarrillo. Si quieres venir, ¿bajas? Pero si te acaban de poner el parche. ¡Oh, mierda! ¿Crees que así lo dejarás? ¿Qué? ¿Con los parches? No te preocupa. Vamos, tío, para la cámara, estás grabando. ¿No te preocupa? No, está bien. No me importa, que les jodan. ¿No crees que Helen tiene razón en algo de lo que ha dicho? Sí, claro. Sin lugar a dudas. ¿Qué me dices de intentar dejarlo tú también? No creo que yo tenga que dejarlo por culpa de un niño de 13 años. Eso sería una imposición. Sí, pero ¿y si es por el bien de tu salud y de la suya? Pero no estoy preocupada por la salud. No parece que me preocupe. Me gusta bastante fumar. Sí. Helen iba a comprobar los avances de Joel después de dos semanas, pero con Pam, fumadora desde hace 32 años, y que ni siquiera pensaba en dejarlo, las posibilidades de Joel parecían escasas. ¿No te sientes un poco deshonesto fumándote un pito ahora? Sí. ¿Aún llevas el parche? Sí. ¿Y te encuentras mal? No. ¿Ahora tienes el doble de nicotina? Doble nicotina. Eso es mejor que no llevar parche. ¿Qué probabilidades tiene Joel de dejarlo? Ninguna. Quería grabar a Joel en la escuela para ver cómo pasaba el día un chico que fuma 15 cigarrillos diarios. Como siempre, un taxi espera ante su casa. Lo proporcionan las autoridades locales para ayudar a atenderle. Pero está desocupado. Pero está desocupado. Te doy seis euros y te levantas. No voy a ir al colegio. Tu madre puede meterse en un lío. Ya sabes que tendré problemas. No solo es por un día, no sé cuántos has faltado. Siempre te lo digo, me llevarán a los tribunales. ¡Fuera! A Joel lo sacaron de la enseñanza regular. Debía asistir a una escuela especial que pudiese ayudarle con sus problemas educativos y de conducta. Joel era hiperactivo y dislésico, entre otras cosas. Hola, soy la madre de Joel Parker. No consigo que vaya a la escuela. Aún sigo intentándolo, porque si no, se lo llevarán. Así que seguiré probando. Estoy en ello desde las siete menos cuarto. Sí. Y espero conseguirlo en una hora. Voy a sacarlo de la cama. De acuerdo. Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós. La asistencia a clase en la ciudad de Salford está muy por debajo de la media nacional. El desempleo es elevado. En la escuela de Joel nos han dicho que su asistencia ha bajado del 70 a menos del 50%. ¿Qué estás haciendo? La escuela es lo último que se me pasa por la cabeza. No iré. No te quepa duda. Un estudio reciente reveló que el 43% de los que hacen novillos son fumadores, mientras que entre los que asisten lo son el 7%. Oh, estáis aquí. Vamos, Joel. ¿Estás seguro de esto? Sí, sí. Primer piso. Joel solía juntarse con chicos mayores. Eiser también era un gran fumador. Empecé con 11. Ahora tengo 15. Bueno, casi 16. ¿Se podría decir que estás enganchado? Sí. Porque puedo pasar sin un cigarrillo, pero me pongo muy nervioso. ¿Sabes? Lo que pasa conmigo es que no me importa una mierda. No me preocupa. ¿No piensas dejarlo? Joder, no. No lo voy a dejar. Como a muchos otros chicos, la presión del grupo llevó a Joel a fumar su primer cigarrillo. Me dio un pito y lo encendí. Y no podía aspirar el humo. Más bien soplaba. Entonces me dijo, vamos, chupa. Lo hice así y no me gustó. Lo intenté otra vez y siguió sin gustarme. Y cuando lo volví a probar la tercera vez, empecé a fumar. Tienes que encajar en todo esto. Alguien de fuera no encajaría. Y para ello tienes que ser una persona fuerte. Así es como se educa a los niños ahora. Sé que Joel sería un niño diferente en otro lado. Un niño muy diferente. Esta es la finca Hooper Green, la vía de escape de Pam a la urbanización. Solo está a unos kilómetros en autobús, pero es un mundo muy distinto. Ahora siempre llevo un cigarrillo en la boca. Si ves una foto mía, siempre tengo un cigarrillo. Pam era auxiliar de enfermería, pero tuvo que dejar de trabajar para ocuparse de Joel. Con Emma, su hija mayor, que también vivía en la urbanización, se dedicaba a cuidar caballos el tiempo que estaba separada de Joel. He estado metida en esto toda mi vida. Compré este caballo grande y después rescatamos a esos. Joel solía acompañar a su madre a la finca. Se encargaba de los caballos, limpiaba los establos y ayudaba en las actuaciones. Pero empezó a necesitar pausas para fumar. ¿Qué ocurrió? Porque solía implicarse, ¿no? Sí, disfrutaba mucho. Pero un día, accidentalmente, incendió el establo. Por culpa del tabaco, tiró su cigarrillo y al ver que había prendido, cogió algo que pensó que era agua y lo echó. Es gracioso. Bueno, en realidad no lo es, porque... podría haber sido algo más serio. Pero lo gracioso es que dijo que cogió agua para apagarlo. Y obviamente era trementina o gasolina. Y lo avivó. El accidente de Joel hizo que lo excluyeran de la finca. Ha estropeado tantas cosas. Un montón. ¿Sabes? Allí podía hacer muchas actividades diferentes. Y era muy bueno para él. Pero no estaba allí. ¿No estaba? ¿Qué quieres decir con eso? Que no estaba en la finca. ¿Joel? ¿Joel? No creo que esté. ¿Joel? No, no está en casa. No andará muy lejos. Estará por aquí, si es que no está al otro lado de la calle, mirando. Vendrá enseguida. ¿Tienes dinero? No me cree cuando le digo que no tengo. Entonces me da la lata y sigue y sigue. Y si realmente no tengo, entonces me pide cigarrillos. ¿Y cómo es que le dejó fumar en casa? Porque prefería... No quería que estuviera en la calle. Prefería tenerla en casa. Así que le permití fumar porque sabía que por eso salía de casa, para hacerlo. Lo de que fumar en casa y es lo peor que he hecho nunca. Los temores de pan eran justificados. El vecindario fue considerado área de prioridad policial. Se patrullaban regularmente las calles y Joel tuvo roces con los agentes. Con 10 años fue apercibido por conducta antisocial y una nueva infracción le supondría una condena. Cállate y entra. ¡Eh, Joel! Somos geniales. Voy a hacer el mono aquí. Mi madre quiere que esté en casa. Si viene la policía, me podría arrestar porque tengo un apercibimiento. ¿Por qué te lo dieron? Por ir liándola por la urbanización y eso. Solía ir por ahí tirando piedras y cosas a las casas de la gente. ¿Y qué tal es estar apercibido? Horrible. Completamente horrible. Hagas lo que hagas, que no te metan una. ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida desde que la recibiste? Siempre que te arrestan. Es un incumplimiento de la orden y solo te permiten uno. Si no, vas a la cárcel. ¿Y cuántas veces la has incumplido? No me acuerdo. Creo que unas cuatro. Se supone que solo puedes hacerlo tres. Joel prometió que se quedaría en casa a cambio de dinero para tabaco. Pero sin fondos, se acabó el trato. Tienes el dinero, ¿no? Joel, cuanto más me das la lata, más me aburres. Pues entonces me voy. Por favor, tú mismo. Ya sabes lo que haces. Joel, ven. ¿Ves? No hace caso. Han pasado dos semanas desde que Helen Nelson le dio los parches a Joel. Esto es Broadway. También trabajamos por aquí. Helen forma parte del equipo antidelincuencia juvenil de Salford. Supongo que he sido un abogado para él y su madre. He sido un apoyo. La relación se está afianzando. ¿Tienes cierta debilidad por él? Sí, sí que la tengo. Es un encanto. A ver, dime qué ha ocurrido desde que te di los parches. ¿Aún te quedan? Mi madre los ha escondido. ¿Los ha escondido? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le iba a pegar uno a la perra. Para que tampoco necesitase un pito. Quería ver lo que hacía la perra. Seguramente le habría sentado mal. He llevado unos tres. ¿Crees que los parches han cambiado algo en tu hábito de fumar? No. Ni siquiera... Porque al final del día no quiero dejarlo. ¿No te preocupa el daño que le haces a tus pulmones? Sí, está eso, pero... ¿No te preocupa? No. Hola, Pam. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal los caballos? Hoy se han portado muy mal. ¿En serio? ¿Por qué? Se han escapado. ¿Qué hace un caballo travieso? El suyo, otra vez. ¿Y qué me dices de ti? ¿Has cambiado tu hábito de alguna manera? Ahora no fumo mucho. ¿Sabes? No sé, quizás si tú lo dejas... Ya sabes, puede que él... Lo dejaré si él lo deja. Se lo sugerí, pero no aceptó de ningún modo. Le dije, lo dejo si tú lo dejas. Me gustaría que dejara de fumar, pero... No sé. Él solo. No sé. Después de 32 años fumando, Pam estaba dispuesta a considerar dejarlo. Pero solo si su hijo de 13 años daba el primer paso. Creo que los padres que son permisivos dejando que sus hijos fumen en casa, obviamente no son precisamente el modelo ideal de conducta a seguir. Pero tienes que ver las diferentes situaciones. En mi trabajo es lo que tengo que hacer. No puedes juzgarles. Gracias por el café. Tú, pasa. Hasta luego. Adiós. Gracias, Helen. Como madre que soy, no haría... Ya sabes, no haría algo así, aunque... Creo que tienes que considerar cada situación. Pero al final, está mal. Aunque Joel podía fumar libremente delante de su madre, no todos sus familiares lo aceptaban. Una visita a su abuela, que vive a la vuelta de la esquina en la misma casa desde hace 42 años, muestra un enfoque muy distinto. Parece que su nieto viene a verla. Madre mía. Nam. Hola. ¿Tienes algo de comer? ¿Solo vienes para eso? Sí. Una tortilla estaría genial. ¿Qué hace normalmente? ¿Es habitual que venga aquí buscando comida? Sí, algo para comer. ¿Para buscar comida o qué más? Dinero. Solo viene aquí cuando quiere comer algo o dinero. Sí. No para ver cómo estamos. Emma, la hermana de Joel, también ha venido de visita. ¿A mí no me toca tortilla? ¿Dice que él tiene su propio cuarto aquí? Sí. Ahora ya no se queda tan a menudo como antes, porque tiene que seguir mis normas cuando está aquí. Acostarse a una hora, no fumar, no decir palabrotas. En cuanto a lo de fumar, ¿tiene que salir fuera o simplemente no le está permitido? No le está permitido. Eres estricta, ¿no, Nan? Ajá. Mamá es muy blanda con él. Hace con ella lo que quiere. Yo no lo permitiría. Y Emma tampoco. Pero lo hace. Estás de coña, ¿no? ¿Por qué no puedes...? Aquí está. Una tortilla de tres huevos para Joel. ¿Cree que afecta a los niños el hecho de que sus padres fumen? Bueno, creo que si ven a sus padres fumar, sobre todo actualmente, entonces hacen lo mismo. Quiero decir que la mayoría de los chicos de aquí fuman a su edad, pero no es lo que quiero para él. Aunque, como él dice, mi madre me deja fumar. No rompas la puerta. No. Ábrela deslizándola. Apaga la luz y cierra la puerta. ¿Es un chico difícil? Sí. Hasta luego. Muy bien. Gracias por la tortilla. De nada. Pórtate bien. ¿Me has oído? Sí. Ve directo a casa. Vale. ¿Por qué no estás en el colegio? Así no me molestan. Hasta luego. Sí. Si quieres hacerme alguna pregunta, dispara. ¿Dirías que aún eres un niño? No. No soy ningún niño. He crecido. Me gustaría volver a tener 13. Tienes 13. Ya lo sé. Básicamente, tengo el cuerpo de 13. Pero mi cabeza es la de alguien de 25 años. Ya llevaba tres meses con los Parker y en ese tiempo no hubo límites ni de cuándo ni de dónde podía fumar Joel. Su madre lo mantenía en casa con cigarrillos en un intento de apartarlo de la calle. Y en el momento menos esperado, Pam me sorprendió intentando ponerse seria con el vicio de Joel. ¿Qué ha dicho exactamente tu madre sobre esta casa? que no se va a poder fumar más. ¿Cuándo lo ha dicho? Hace un minuto. ¿Por qué lo ha dicho? No lo sé. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Por qué has dicho que no se va a poder fumar? Porque simplemente no quiero que se fume en esta casa. Arreglé el salón en agosto y ahora no se puede fumar en él. Yo no lo hago. No me he sentado allí desde entonces. Incluso mis amigos y yo ya no fumamos en mi cuarto. La casa puede incendiarse. Pues yo lo haré. No lo harás porque es una norma, Joel. Cumples las normas de Nana. Pero como esta es mía, no vale. ¿Tenemos un cuchillo mejor? ¿A dónde vas a ir ahora cuando quieras fumar, Joel? ¿Yo? A mi cuarto. No, no. Sí. Voy a poner una pegatina en la puerta. No. ¿Sí? No. Ya te digo que me va a molestar más a mí que a ti. No. ¿A dónde vas ahora? Solo será un momento. Voy a fumarme un cigarrillo. ¿De acuerdo? ¿Sólo lo hace por nosotros? No. Ya me lo ha hecho antes. Pero no creo que sea capaz de hacerlo. porque cuando esté lloviendo que te cagas dirá bueno, por uno no pasa nada. Y ese uno llevará a otro. Además, no podrá hacerlo porque fuma de noche. ¿Qué va a hacer? ¿Levantarse a las cuatro de la mañana y salir fuera a fumar? Así que no te preocupa. ¿No vas a intentarlo? Joder, no. Seguiré fumando aquí. Apaga la cámara. Déjala. Baja la cámara. ¿Por qué? Tengo un pito. Cuando salga de la habitación abriré la puerta y le diré ¿Todo bien, mamá? Sal de aquí con ese cigarrillo. ¡Fuera cigarrillos! ¡Fuera cigarrillos! ¡No! 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 Era para ver si te reías. No, lo digo en serio, Joel. Voy a mantenerme firme. Si no lo haces me voy a enfadar contigo. Vale, ya lo he tirado. ¡Tíralo ahora mismo! ¡Ya! Quédatelo. ¿Es una broma? Quiero que me hagas caso. ¿Quieres una calada? Sé que tú sí, pero no, lo digo en serio, Joel. La prohibición de pan terminó tan rápido como empezó. Ya no se cumplió el resto del tiempo que pasé con ello.